Momo, ¿cómo valoras el punto? Sí que es cierto que después de esa expulsión de Michael Mesa, el punto se habría dado por bueno, pero una vez que el equipo se pone por delante, parece incluso que como decía Rubén Alves, que sabe un poquito a poco, ¿no? Se ve a poquito, no, porque todos los puntos sirven y tan pequeño que sea, todos los puntos sirven, entonces es una liga complicada y jugando 11 contra 11 es complicado y al menos cuando juegan con 10 es más complicado, entonces sacar un punto de ese partido nos sirve mucho. Entre otras cosas, imagino que contento porque ha sido frente a un muy buen equipo que ha pasado por el Belmonte, Tenerife ha demostrado ser el mejor que hasta la fecha ha pasado. Sí, sí, nos han apretado muy bien, sobre todo en primera parte, nosotros nos sentimos incómodos sacando la pelota y al final es la liga, la liga es muy complicado, hay partido que te va a salir bien, hay otro que te va a salir un poco complicado y lo importante es sacar puntos y hoy tenemos un punto que tenemos que valorar mucho. Momo, aquí, da la sensación de que el equipo, a pesar de jugar con un hombre menos, ha competido hasta el final incluso teniendo opciones de ganar el partido. Sí, nosotros al jugar con uno menos nos da mucho más motivación y nos empuja más a hacer más esfuerzo porque sabemos que jugamos con uno menos y hay que multiplicar de esfuerzo y lo hemos hecho bien y hemos sacado un punto importante. Buenas noches, Momo. Hablabas del esfuerzo que os habéis multiplicado, esta semana precisamente tenéis tres partidos, el que habéis jugado ahora, miércoles y sábado. ¿Cómo estáis físicamente? Estamos bien, estamos preparados para eso, en pre-temporada hemos hecho preparaciones y estamos muy preparados para jugar, para competir. ¿Alguna pregunta más? Sí, simplemente, Momo. El miércoles a la casa del líder. No sé si esto asusta o este punto sirve para decir aquí estamos. Yo no estoy asustado. Tenemos un equipo, un buen equipo, un buen entrenador que nos dan una idea que tenemos clara y vamos ahí ante un... que está de primero, vamos a jugar como siempre, a competir.